A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario supervisado y apto para todo público. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Hasby Díaz, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio Jesús Urbini. Quienes hablan, Gabriel Andrade, estarán en la conducción. Me acompaña desde Valencia, España, por vía telefónica, J.M. Mulet. Él es autor de un libro que acaba de salir por la editorial Destino. El título es Comer Sin Miedo. Saludos, J.M., bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el miedo a comer? Tú dices que debemos comer sin miedo, pero ¿miedo a qué? Pues miedo, solamente tienes que abrir el correo electrónico y todos los días llegan cadenas de que tal alimento es muy malo, porque tal cadena de comida rápida pone carne de rata a sus hamburguesas, o que si bebes leche puedes coger cáncer, o que si mezclas tal alimento con otro te puede explotar en el estómago y hacerte una úlcera, etcétera, etcétera. Es decir, hoy tenemos mejor comida que nunca, pero a la vez tenemos más miedo, cuando la comida nunca ha sido tan segura como lo es ahora. Bueno, convendrá hacer una separación entre los miedos racionales y los miedos irracionales. Yo quisiera empezar primero por los miedos racionales, que son aquellos que tú en realidad casi no tocas en el libro. O sea, ¿a qué sí le debemos tener miedo en la comida? A ver, miedo no hay que tener ninguno, porque el miedo paraliza, el miedo, ya lo decían los griegos, que había dos miedos, phobos y deimos, el que paraliza y el que hace correr. Es constructivo. Entonces, lo que sí que hay que saber es lo que se está comiendo, tener unas mínimas nociones de nutrición y saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, lo que no hay que comer es demasiadas grasas saturadas por el peligro de accidentes cardiovasculares. A eso no hay que tenerle miedo. Si vas de viaje, pues no, es recomendable comer alimentos crudos, porque tienen bacterias diferentes a las tuyas y posiblemente cojas la barrera del viajero. Pero no, eso no quiere decir que tengas que tener miedo a viajar o que tengas que tener miedo a tener un infarto. Simplemente quiere decir que con un poco de conocimiento puedes elegir mejor la comida. Bueno, te digo, yo estuve recientemente en Nueva Delhi y en esa experiencia lo primero que me advirtieron, tanto indios como extranjeros, era no tomar agua y no comer ninguna fruta y no comer incluso en restaurantes que tuvieran un mal aspecto. ¿Qué consejo se le puede dar a un viajero a un país tan lejano y tan diferente al nuestro como la India? Un consejo muy sencillo, dos muy sencillos. Agua embotellada y nada cruzo. Es decir, ni frutas, ni zumos de frutas, ni ensaladas. Con estos dos consejos, pues su viaje será mucho más agradable. Claro. Ahora, respecto a las grasas saturadas, ¿dónde encontramos esos componentes y qué comidas debemos evitar? Básicamente en la bollería industrial, que son las famosas grasas trans. Básicamente cuando en algún producto elaborado ponga aceites vegetales y no especifique, pues puede ser aceite de coco y aceite de palma, que nutricionalmente no son los más recomendables. Entonces, cuando ponga grasas hidrogenadas o grasas vegetales hidrogenadas, tampoco son nada recomendables en general. Pero esto no quiere decir que tengamos que prohibirlas. Esto quiere decir que lo que tendríamos que hacer es no abusar de ellas. Claro. Ahora, en torno a estos miedos, a esta industria del miedo que tú has venido denunciando a lo largo de tu carrera y en el libro Comercio y Miedo haces mucho énfasis en torno a ello, también ha prosperado la idea de que la alternativa a las comidas cancerígenas y las comidas que hacen daño es la comida natural. Y tú dedicas buena porción del libro a combatir esa idea de que existe comida natural. Acláranos un poco, ¿qué quiere decir la gente que promueve estos miedos cuando se refiere a natural? La comida natural no existe. ¿Por qué? Porque todo lo que cultivamos, todo lo que comemos, son especies animales y vegetales que hemos ido domesticando a lo largo de la historia. Es decir, pensar que el maíz es natural, no, el maíz natural es el teosinte, que es una mala hierba y en las zonas que producen maíz, que lo que hace es hibridarse con el maíz cultivado y arruinar al agricultor porque hace que pierda la cosecha. Pensar que un animal como la vaca es natural, pues no sé, si la vaca no tuviera un granjero dándole de comer, la vaca se moriría porque ese animal en la naturaleza hace tiempo que no vive. Entonces, todo lo que comemos lo hemos domesticado, lo hemos elaborado y lo hemos cambiado. Entonces, la comida la hemos hecho, no sé, más en esta mefanza. Claro, pero hay gente que dice, bueno, pero una cosa es lo que Darwin llamó selección artificial o cría selectiva, quedarse con el rebaño, aquellas especímenes que más nos sirven a nuestros propósitos y cruzar poblaciones para obtener ciertos resultados. Y otra cosa es muy distinta, es tomar un filamento de la ADN e insertarlo a una especie que ni remotamente es cercana, que es lo que hace la industria de los transgénicos. Entonces, mucha gente tiene preocupación de que a lo mejor no conocemos los resultados de esto y que más bien deberíamos tomar cautela. A ver, cuando estás seleccionando, lo que estás haciendo es cogiendo algún individuo que ha tenido un cambio en su filamento de ADN, que no sabes cuál es, y artificialmente manteniéndose cambio, que en la mayoría de los casos sería un cambio que le perjudicaría en su vida. Pero es que hay más. Muchas especies, como la mutación en la naturaleza es muy lenta y muy esporádica, a partir de los años 40 o 50 lo que se hizo en la mayoría de especies cultivadas era acelerar esta mutación mediante el uso de radiación o mediante el uso de productos químicos para que mutaran más rápido, con lo cual la mayoría de lo que estamos comiendo le hemos mutado el ADN a lo bestia y no sabemos exactamente qué cambios tenemos. Cuando hablamos de un transgénico, el cambio que hemos hecho es un cambio específico, que nosotros sabemos cuál es, y es mucho más seguro que muchas otras especies que se han obtenido por selección artificial o por hibridación. Claro, pero hay algunos críticos que dicen el cruce de pulas de especies tan distintas entre sí, la verdad es que no sabemos a dónde podría conducir y frente a esto, ciertamente no se han registrado casos que nos hagan lamentar, pero ¿para qué arriesgarnos? Hombre, llegamos tarde, ¿no? Porque hemos cruzado especies muy distintas entre sí durante toda la vida y no ha pasado nada, si esto lo hubiéramos pensado en el neolítico, pues seguiríamos viviendo en las cuevas y cazando mamuts si no se hubieran extinguido ya. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se hace una variedad transgénica no se hace a lo loco el campo o nos la comemos de un día para otro. Pasan años y años de evaluaciones y de estudios y cuando sale al mercado sabemos que es mucho más segura que cualquier equivalente no transgénico que está en el mercado. ¿Por qué? Porque le hemos hecho muchos más estudios, pruebas y ensayos. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical, el JM, y al regreso seguimos conversando sobre los contenidos de este libro, Comer Sin Miedo, con JM Mulet, es el autor, conversa con nosotros desde Valencia, España. Arroba GAndrade80 es mi Twitter y ya regresamos. Es tiempo para el debate y la opinión en Agora, con Gabriel Andrade. Seguimos en Agora, arroba GAndrade80 es mi Twitter, me acompaña por vía telefónica desde España, JM Mulet, él es autor del libro Comer Sin Miedo por la editorial Destino. JM, en este libro tú eres muy crítico de la llamada alimentación ecológica. ¿Qué consiste esa alimentación? Esa alimentación, pues mira, es diferente que te conteste pensando en España que que te conteste pensando en Venezuela, por una cosa muy sencilla. El término de alimentación ecológica es un término legal, es decir, en Europa, si tú quieres vender un alimento como ecológico, tiene que ser aquel alimento que se ajusta a la normativa europea de producción ecológica, es decir, que cumpla una determinada normativa de cultivo. Que venga un inspector, certifique que ha cumplido esa normativa, te ponen el sello y te dejan venderlo. En Venezuela y en la mayoría de países de Sudamérica no existe normativa, con lo cual tú puedes llamar ecológico, orgánico o biológico virtualmente a lo que quieras, que no te garantiza absolutamente nada ni hay ningún tipo de control legal. Entonces, en Europa, esa normativa ¿qué garantiza? Pues hombre, si tú te vas a una tienda te dirán que es más sano, que está más bueno, que es mejor para la salud, pero no hay ningún estudio que avale esto. Es decir, los estudios dicen que nutricionalmente es similar, incluso es un poco más inseguro porque hemos tenido más crisis de vidas a productos ecológicos. Es más caro porque los medios de producción son muy poco eficientes, pero nada más. Es decir, simplemente tú lo que estás comprando es un alimento biológico más que un alimento de calidad. Y además, lo más gracioso es que claro, como el precio es más caro, aunque muchas veces digan que la agricultura ecológica es social, solamente se lo pueden permitir las clases altas. O sea, tú dirías que un tomate ecológico es algo así como una camisa el Che Guevara, pues es una forma que la gente tiene de decirle al resto del mundo que está comprometido con una causa, pero que es más como una moda y no realmente una alternativa. Más que una camisa del Che Guevara, yo te diría que es una camisa Ralph Lauren o una camisa de Armani o de Versace, por lo caro que es. ¿Qué tienes que te diga? Las camisas del Che Guevara todavía se pueden conseguir bien de precio, pero los tomates ecológicos son muy caros. Oye, no, pero es que me llama la atención la teoría de la gente que invoca la necesidad de comer comida orgánica o ecológica suele hacerlo desde la izquierda, salvo gente como el Príncipe Carlos, que no creo que sea considerado de izquierda, ¿no? Pero por lo general es la gente que consume este tipo de productos tiene la retórica de que las transnacionales de la comida son las que nos están envenenando y que tienen grandes intereses en la corporación. Completamente de acuerdo con esta visión. Es decir, sí que es verdad que hay mucha gente de la izquierda que como parte de su regreso a la naturaleza y tal, es decir, gente de la izquierda que no se ha leído a Marx y a Engels, por cierto, no escribieron ni una sola línea sobre el medio ambiente y el ecologismo, pero en fin. Pero sí que hay una especie de izquierda Feng Shui que le llamo yo que desprecia la razón en cierta forma y se cogen sobre todo un tipo de espiritualidad oriental y niweiz y entre ellos está el fomento de la alimentación ecológica sin saber exactamente lo que es. Pero es que ese mismo discurso lo encuentras igual en la derecha. Es decir, hay una parte de la derecha que también dice que comer ecológico es mejor, comer ecológico es más sano. Es decir, yo me lo he encontrado en todas las partes del espectro ideológico. Claro. Una cosa que me llama la atención en este asunto, desde una perspectiva sociológica JM, es que irónicamente muchas grandes transnacionales de la comida también se han apropiado de la imagen de orgánico sin necesariamente vender productos orgánicos, pero sí con cierta publicidad engañosa. Por ejemplo, Subway en alguna ocasión, no sé qué tan difundida estará esa cadena allá en España, pero en alguna ocasión prometió productos orgánicos en concordancia con su imagen de frescura. Y claro, pareciera que es una tremenda estrategia de mercadeo esta cosa de ahora vender productos orgánicos. ¿Cómo ves tú ese asunto? Bueno, a ver, si hay demanda de mercado, siempre va a haber una oferta. Y si hay, si un producto es rentable, siempre va a haber una gran empresa que está metida. Te puedo decir que aquí en España, las cadenas que venden alimentación ecológica, la mayoría son cadenas derivadas de las grandes cadenas de supermercados. Y cadenas grandes como Carrefourita y sobre todo el corte inglés, tienen su propia cadena de alimentos ecológicos. En general, decir que hay una industria ecológica que es más buen rollo, más social y una industria alimentaria, no es cierto. A ver, Monsanto vende semillas transgénicas y vende semillas para cultivo ecológico. Es decir, es que es la misma industria. Si algo tiene salida, siempre va a haber una compañía que te lo venda. Hombre, hay un caso muy, muy divertido, que es el caso de la stevia. La stevia es una planta que tradicionalmente se utiliza en Sudamérica porque tiene poder como endulzante y es apto para diabéticos. Entonces, claro, el problema es que como la stevia en Europa no se consumía, tiene que pasar la ley de nuevos alimentos. Es una ley muy dura y muy complicada porque es la ley que hicieron para autorizar los transgénicos. Y en Europa prácticamente no hemos autorizado ningún transgénico. Solamente tres y muy al principio. Entonces, toda la gente que defendía el uso de la stevia, que venían de grupos alternativos, de comida ecológica y todo esto, pues decían que es que eran las grandes multinacionales que no querían que la gente utilizara stevia porque era una planta natural, porque era tal. Bueno, al final se autoriza el uso de un compuesto de la stevia como edulcorante. Fue a autorizarse y al día siguiente, Natrin, Coca-Cola, Sprite estaban utilizando stevia en sus productos. Con lo cual, todos los movimientos de izquierda, alternativo y tal, lo único que hicieron fue propaganda gratis del producto que al día siguiente estaba. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando con J.M. Mulet, que es autor de Comer sin Miedo por la editorial Destino. Arroba G.Andrade 80 es mi Twitter. Escuchamos de El Canto del Loco y Amaya Montero, un tema que se llama Puede Ser. Y ya regresamos. Ágora, el espacio para el libre pensamiento con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, arroba G.Andrade 80 es mi Twitter. G. de Gabriel Andrade 80. Converso con J.M. Mulet desde Valencia, España, por vía telefónica. J.M. es el autor del libro Comer sin Miedo, que ha sido publicado por la editorial Destino. J.M., también hay mucho temor en torno a los químicos añadidos a la comida. Y tú en el libro le dedicas el cuarto capítulo a desmontar muchos de los mitos que hay en torno a eso. Y yo te hago especial énfasis en los colorantes. Por ejemplo, la zafrán en la paella o los colorantes en la Pepsi Cola y la Coca-Cola. Y aquí en Venezuela nosotros tenemos un plato típico, no sé si alguna vez has oído hablar de él, que se llama la ayaca y se le echa el onoto. Y hay gente que dice que eso, pues como consta de una base química, también es peligroso. ¿Qué mitos hay en torno a los químicos? A ver, para empezar, decir que todo lo que nos rodea es un producto químico, porque todo está hecho de átomos para formar moléculas y todo es química a nuestro alrededor, salvo que comas el vacío. Todo tiene átomos y moléculas, es decir, todo es química. A ver, la cocina no es más que un conjunto de reacciones químicas que utilizamos para hacer los alimentos más comestibles y más apetecibles, incluso más saludables. Porque sabes que hay antropólogos como Richard Branham que dice que cocinar es lo que nos hizo una especie superior, porque nos permitió acortar la digestión, obtener más nutrientes y darle ese plus de energía que necesitaba el cerebro. Porque sabes que el cerebro consume la mayor parte, el 25% de toda la glucosa del cuerpo, con un kilo y medio que pesa. Entonces, cuando hacemos, tradicionalmente, cuando nuestras abuelas hacían un escabeche, un salazón y tal, estamos utilizando productos químicos. Productos químicos como la sal, cloro de sodio o el vinagre, ácido acético. Entonces, toda la vida hemos utilizado la química en la cocina. Eso vaya por delante. Hoy en día, sí que es verdad que la industria utiliza aditivos como conservantes, como colorantes. A ver, si un aditivo ha pasado las pruebas, está autorizado y hay unos límites en los que se puede utilizar, en principio no hay ningún problema. Puedes decir, no, es que se puede comer sin colorantes, es cierto. Pero es que comer es un instinto muy primario y entonces es un instinto que nosotros asociamos con diferentes percepciones de color, de olor. Si a ti, por ejemplo, se han hecho experimentos en psicología de gente que le hacen comer un filete de carne, con los ojos vendados, la encuentran muy buena, y cuando le quitan la venda, la carne estaba teñida de verde. Claro, tú el verde es un color que asocias con podredumbre. La gente acaba vomitando, aunque es un colorante inocuo, pero claro, la gente asocia que se ha comido carne podrida, aunque no sea cierto. Lo mismo con la paella. A ver, nadie se comería una paella blanca, aunque estuviera igual de buena. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está interiorizado, que el color de la paella es el color de la zafrán, que es amarillo, aunque la contribución que haga el sabor sea mínima. Claro, igual con el otro en la YAC, en Venezuela. Sí. Entonces, si se utilizan en las cantidades normales y recomendadas, en principio no tiene por qué haber ningún problema. Por cierto, ¿la Coca-Cola cero la seguís teniendo prohibida en Venezuela? Sí está prohibida, me dice Javi Díaz. Sí, sí está prohibida. Vale, pues es otro mito, otra leyenda urbana alimentaria. La Coca-Cola cero no supone ningún problema. Es una Coca-Cola apta para diabéticos, apta para dietas bajas en calorías y que, bueno, puedo decirte que si fuera algo malo en Europa nos habríamos muerto todos. Mira, JM, ¿y qué hay del cáncer? Yo soy una de las personas que siempre está pendiente de qué productos pueden inducir al cáncer y qué no. Y claro, yo, por ejemplo, tengo vestos y otras cosas, pero por supuesto, eso no está en la alimentación. En la alimentación, ¿qué puede causar cáncer y qué es más bien una histeria irracional? A ver, lo del miedo del cáncer en la alimentación tiene una base histórica que explico en el libro, que es lo que se llamó la cláusula del ANEI. Esta es una legislación que viene de Estados Unidos, de los años 50, en la cual se puso que ningún alimento que fuera mínimamente cancerígeno podía estar presente en la comida. Claro, esto se promulgó en los años 50 cuando los test para determinar si un producto era cancerígeno o no eran muy burdos y muy poco precisos. Entonces, el resultado que daban venía a ser sí o no. Pero daban un resultado de sí o no porque eran ensayos poco precisos. ¿Qué pasó? Que cuando se fueron haciendo los ensayos cada vez mejores, cada vez más finos, lo que antes era un no te daba un resultado que puede aumentar un 0,001% la posibilidad de cáncer. Claro, con la ley en la mano, eso significaba que tenías que prohibirlo. ¿Por qué? Porque era un 0,00 algo por ciento, no era 0. Pero es que en ciencia normalmente el 0 absoluto no existe. Entonces, resultó que con esa ley se podía prohibir el zumo de limón porque el ácido cítrico puede ser cancerígeno pero en un 0,00 tal que es equivalente a nada. Pero bueno, claro, es un número, no es 0,00 pero es muy parecido a 0. Entonces, al final se tuvo que derogar esa ley y poner un umbral de seguridad que es el que han utilizado la mayoría de agencias del mundo, que es no permitir nada si el límite es aumentar más de un 1% la posibilidad de tener un cáncer en un periodo de 70 años. Es decir, que si tú puedes comer algo que en los próximos 70 años aumente un 1% la posibilidad de que tengas cáncer, se prohíbe. Es decir, prácticamente no estamos comiendo nada cancerígeno porque esa ley no tolera nada. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros estamos muy preocupados por los aditivos artificiales que le ponemos a la comida. Pero la mayor parte de compuestos cancerígenos y peligrosos que nos llegan, que están en contacto con nosotros, no son aditivos artificiales, son compuestos naturales. Piensa que cualquier fruta, cualquier verdura, cualquier trozo de carne, tiene miles de compuestos, la mayoría de los cuales no conocemos y no hemos evaluado, pero forman parte de su composición química. ¿Pero un melón podría llegar a ser cancerígeno? A ver, un melón podría llegar a ser cancerígeno. Podría decirte que si comes melón todos los días, igual en los próximos 70, 80 años, tienes un 0,0 algo de posibilidades de tener cáncer. A ti te puedo decir que te digo, uy, sí que hay una posibilidad, pero yo te digo, no, es más fácil que cruces una calle y te arropelle un coche. O sea, tú cuando sales a la calle la cruzas, aunque pasen coches. Sí, claro. Pues sí, vale. Pues eso es más riesgoso que coger un cáncer por comérmelos. Mira, JM, ¿y qué hay de animales que se cuelan a veces en las fuentes de comida? Yo he escuchado leyendas urbanas de ratas, por ejemplo, que se meten en las sartenes de restaurantes en pollos fritos y entonces en vez de servir pollo frito terminan sembrando rata frita o ratón frito. ¿Esto se ha documentado o es otra histeria sin fundamento? Puntualmente, obviamente puede pasar. Es decir, puede ser que en algún restaurante, en algún sitio, alguna vez haya pasado. Por suerte, cada vez es más complicado. ¿Por qué? Porque las leyes son más estrictas y las multas muy duras. Imagínate que eso pasara en una cadena. Es que yo creo que donde más difícil es que pase es una cadena. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen un nombre, tienen una imagen de marca. Imagínate si alguna cadena grande, ya sea de comida de buena calidad o comida basura. Pero tú imagínate que en alguna cadena de comida basura, por ejemplo, apareciera una rata. Eso sería un impacto para la marca, no en el país donde pase, sino en todo el mundo. Ya se preocupan ellos de que no les pase. Bueno, lo que pasa es que mucha gente aquí dice que esas corporaciones tan poderosas que ellos pueden comprar el silencio de la gente que ha vivido eso. ¿Pueden hacer lobby a los gobiernos para que las regulaciones con contra de ellos no sean? Yo pruebas no he visto y la gente sigue comiendo todos los días. Ya te digo que si la gente fuera a un restaurante de esos y se encontraron una rata, esos restaurantes estarían vacíos. ¿Qué quieres que te diga? Otra cosa es que no sea la comida mejor para la salud, ni que sea una comida que valga la pena abusar. Pero yo creo que segura es sana o una comida nutricionalmente equilibrada. Ya sería otro debate que te diría que seguramente no. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso entramos en nuestro último segmento de esta conversación con J.M. Mulet desde Valencia, España. Él es autor de Comer sin miedo por la editorial Destino. Arroba G.Andrade80 es mi Twitter y escuchemos de Andrea Bocelli un tema que se llama Quizás. Agora en Luz Radio 102.9. Seguimos en Agora. Arroba G.Andrade80 es mi Twitter. Me acompaña desde Valencia, España por vía telefónica J.M. Mulet. Él es autor del libro Comer sin miedo por la editorial Destino. Oye J.M., en este libro me llama en particular atención el séptimo capítulo que está dedicado a las dietas filosóficas o religiosas. Yo voy llegando de un viaje a Nueva Delhi en la India y allá me hicieron mucho énfasis de que una dieta vegetariana pues puede ayudar a la gente a encontrar un sentido místico de mayor altura, etcétera. Y claro, las razones que se invocan para no comer carne no es propiamente por los daños hacia la salud, sino que pues eso le puede dar un mayor sentido a la vida, etcétera. ¿Todo esto son tonterías a tu juicio? A ver, depende de lo que sea místico para ti. Para mí comerme un chuletón de buey es una experiencia muy mística y muy trascendente. Es decir, yo lo disfruto muchísimo y para mí a ver quién se puede meter con mi espiritualidad si depende del chuletón de buey. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que el Dios se lo fabrica cada uno y su experiencia mística también. Entonces, desde ese punto de vista, es decir, hay muchas religiones y muchas filosofías que regulan todos los aspectos de la vida y obviamente un aspecto tan importante como es la alimentación no pueden dejarla de lado. Claro. Entonces, muchas religiones el problema es que lo que hacen son argumentos a posteriori. Es decir, ellos crean sus normas alimentarias y una vez han creado las normas quieren, intentan explicarte o intentan demostrarte que realmente es mejor para la salud. Pero son todos argumentos a posteriori. Yo en el libro demuestro que la mayoría de las dietas que propugnan las religiones o que propugnan las filosofías no son peores o mejores de una persona que coma de todo, incluyendo la carne. Todo depende de la cantidad que coma. Bueno, yo te digo una cosa. Yo me he encontrado con muchos judíos que me han recomendado y me han intentado vender comida kosher, no por motivos religiosos, sino porque ellos dicen no, es que esto intrínsecamente es comida de mejor calidad. Y con algunos musulmanes, con la comida halal también me lo dicen, ¿tú puedes confirmar eso o lo rechazas? En el libro lo rechazo de pleno. Eso está de moda ahora. Es decir, y es lo mismo, un argumento a posteriori. Es decir, tú puedes comer comida kosher y estar muy sano, pero puedes comer cerdo y estar igual de sano. Todo depende de la cantidad que comas y la proporción. Luego hay otra cosa. Ten en cuenta que la principal fuente de financiación de las iglesias judías y musulmanas son la certificación de la comida. Es decir, porque sabes que los rabinos y los simanes cobran por dar los sellos kosher o por dar los sellos halal. Entonces, aquí también hay un claro interés crematístico. Ahora en Estados Unidos, y esto lo menciono en el libro, se ha puesto de moda que la gente que no es judía coma kosher porque le han dicho que es mejor para la salud, pero no necesariamente. Y de hecho, en el libro cuento la curiosidad y las piruetas dialécticas que tiene que hacer la comida kosher para ver si es kosher o no. Porque claro, los alimentos que vienen de América son kosher o no son kosher, porque en el Levítico no vienen descritos. Entonces, han tenido que hacer una serie de argumentaciones a posteriori, la mar de curiosas. Sí, claro. Yo sospecho que si se toman al pie de la letra todas las cosas que dicen en el Levítico, pues no podrían hacer un balón de fútbol y muchas jodidas. Habría que apedrear a dúlteras y otras cosas como esa, ¿no? Sí, pero bueno, la comida kosher, la certificación, se basa en el Levítico, que son donde están las normas de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer. Claro, pero lo que digo es que las reglas muchas veces se toman con pinzas en estas interpretaciones religiosas. Y bueno, y cuento una anécdota muy graciosa, que es el tema de los alimentos que tienen parásitos o que tienen microbiología, porque como los gusanos están prohibidos, el pescado suele tener parásitos. Entonces, para ver si un pescado con parásitos es kosher o no, se hace por PCR, porque dependiendo del tipo de parásito se puede utilizar o no se puede utilizar. Entonces, tienen que utilizar la más moderna tecnología para adaptarse a las reglas más antiguas. Bueno, vaya anacronismo. Oye, Jotayme, pero por lo menos en el caso de los judíos, yo siempre he escuchado que el cerdo tiene un enorme potencial de alojar bacterias que pueden ser letales, a diferencia de otros animales que tradicionalmente se comen, y que quizás, no estamos del todo claros por qué los judíos, pero quizás una hipotética explicación puede ser que ya tenían un protoconocimiento médico de que había un enorme peligro en el cerdo. Y ya que estamos hablando de religiones y líderes religiosos, una tradición dice que Buda, por ejemplo, murió por haber comido cerdo. A ver, hay que decir que la carne de cerdo sanitariamente no es peor que otro tipo de carne, como puede ser la de ternera o como puede ser la de cordero, por mucho que se empeñen. Marvin Harris, por ejemplo, él explicaba, y tenía una hipótesis que es tan válida como las otras, que la prohibición del cerdo se deba a motivos económicos. ¿Por qué? Porque cultivar cerdo en la antigua Palestina era muy caro por el tema de que el cerdo es un animal que necesita mucha agua. Entonces necesitaba un cuidado muy especial que la ternera y el cordero no necesitaban. Entonces decir que el argumento es un argumento sanitario no hay forma de sostenerlo porque entonces se hubieran prohibido otras cosas que son mucho más tóxicas y que están permitidas en la alimentación halal o en la alimentación kosher. ¿Me podrías decir una? Escucha, estén pendientes de que si les ofrecen comida kosher y comida halal hay ciertas cosas que son peligrosas también. A ver, peligrosas no es. En general, en la mayoría de países desarrollados tenemos la suerte que toda la comida es sana. Toda la comida es segura, ¿vale? Quizás hay alguna excepción, pero en general es segura. Nadie se va a intoxicar por comer normal, por comer kosher o por comer halal en general. Pero, por ejemplo, la comida kosher, el pescado, pues ya te he dicho que, por ejemplo, tolera un pescado que esté contaminado con anisaki. Si el pescado está crudo y no está cocinado, en principio ese pescado puede causar alguna intoxicación. Ya. Bueno, J.M., muy agradecido por haber recibido esta llamada. Cuando quieras regresar a volver a hablar sobre algún libro que en el futuro escribas, pues con toda seguridad te volveremos a llamar. Cuando vosotros queráis invitarme, estaré encantado. Gracias a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norélva Torres es nuestra productora, y el profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Arroba G. Andrade, 80 es mi Twitter, y nos vamos con un tema de Eros Ramazotti, Nuestra Vida. Eros Ramazotti, Nuestra Vida.